Pepe Hola, soy Pepe Sé muchas cosas ¿Quieres aprender conmigo? Sí Sí Vale Vamos a aprender a hacer magdalenas ¿Quieres intentarlo? Sí Sí Ahora ¿Los ingredientes que necesitaremos son? Harina Huevos Llevadura Azúcar Mantequilla Manos a la obra Ponemos los huevos en la cáscara Añadimos Una taza de azúcar Disolvemos estos ingredientes Calentándonos al baño María Recalentamos el horno a 180 grados Juntamos los moldes con mantequilla Revolvemos la masa Agregamos una taza de harina medio suble de levanda y 10 cucharadas de mantequilla Meclamos un poco más Repartimos en los moldes Repartimos en los moldes Las metemos en el horno durante 12 minutos Listo a disfrutar ¿Listo? A disfrutar Vale ¿Ahora responde a las siguientes preguntas? Aquí Pepe Nombre un ingrediente para hacer marbalenas Peras Inventado de nuevo Azúcar Venga Vamos Debes nombrar un ingrediente de las marbalenas Por ejemplo, levadura Levadura Bien hecho ¿Cuál es la temperatura del calentamiento del horno? 100 grados Intentado de nuevo Hey 100 grados La temperatura del horno es mayor de 100 grados y menor de 200 grados 180 grados Bien hecho ¿Cuál es mi nombre? Pedro Intentado de nuevo Juan Mi nombre empieza con T Patricio Vaya hombre Mi nombre es Pepe Que fue primero El huevo El huevo La caballina El huevo Bien hecho En una alguna has respondido muy bien Adiós Adiós No Subtitulado por Jnkoil